muy buenas tardes amigos de su canal que como se les llama como podrán ver lo prometido es deuda nuevamente les dije que yo iba a hacer algo diferente en el canal así que me trasladé a la mera playa pues traigo un rompe vientos porque si se siente un poquito fresco como podrán ver está nublado y estamos alrededor de 21 grados 22 grados lo que lo hace lo hace más fresco y pues porque hasta acá y porque ahora en dirección a la cámara al agua es porque traigo una fragancia el cual es de alberto morilla morilas y en casa estamos enamorados de su trabajo porque realmente él está atendiendo esa necesidad de las narices la cual son un poquito chocantes con los perfumes dulces esta fragancia realmente salva todo 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 lo dulce y aparte de eso salva completamente a Acqua de Gio estamos hablando de Acqua de Gio Essenza Other Perfume este perfume es un perfume realmente bueno Acqua de Gio yo ya lo había mencionado en el video de Perry Ellis Red 360 Men ese video yo mencionaba Acqua de Gio y que no tiene un buen rendimiento pero este sin embargo lo tiene muy buen desarrollo muy bien desarrollado este perfume exquisita fragancia desde que la probé fue yo iba por Acqua de Gio Profumo pero desde que probé esto no me pude resistir y en ese momento me empecé a organizar para poder hacer la adquisición de este perfume ya lo había mencionado en instagram este era mi nuevo humor y tiene una botella sin esmerilar como la botella pasada de Acqua de Gio y tiene una excelente radiación dentro de su botella porque esto encapsula muy bien lo que tenemos detrás el océano Acqua de Gio 60 está mucho mejor desarrollado aparte de ser un Eau de Parfume dura mucho dura mucho para hacer una una fragancia completamente acuantica no dudo que esta fragancia pueda durar más de once horas en pie sin embargo tiene como siete de proyección después de la cuarta hora pierde un poquito pero sigue proyectando en una aura muy intensa una aura natural y de un perfume que tu estas oliendo una clase de perfume láser agua de Gio profunda agua de Gio esencia disculpen es un perfume exquisito podemos ver tal vez aquí no se pueda ver un tan tan bien pero tiene un atomizador muy potente y aquí nos presenta una tapadera completamente metálica lo que agradecemos mucho ya en esta era cualquier perfume que ponga una tapadera metálica en sus presentaciones pues nos encanta realmente este perfume tenemos que hablar bien de él y muy bien realmente no le pongo peros si bien es cierto Essenza es la versión un poquito más elevada que hay de los agua de Gio pero vale la pena invertir se lanzó en el 2012 las notas de salida son bergamota toronja o pomelo las notas son acuáticas y calone las notas de corazón son jazmín notas florales albahaca y salvia las notas de fondo son aníscle esclarea ámbar gris cedro pachuli vetiver pimienta y ámbar ese vetiver le da una sensación de tierra y las notas acuáticas le da una sensación completamente salina es una proyección distintiva a otras fragancias acuáticas es una proyección espectacular y aún falta por probarla en verano porque la acabamos de adquirir pero no dudo en que realmente pueda hacer bien su trabajo porque días atrás se mantiene muy caluroso pero alrededor de las seis de la tarde se empieza a nublar ahorita ya es tarde y bueno afortunadamente la cámara está ayudando bueno el celular está haciendo un buen trabajo pero se alcanza a apreciar muy bien todavía el fondo y lo demás así que bueno tiene un pachule bien presentable tiene unas bases de cerdo exquisitas este perfume es ideal desde la mañana hasta para las noches este es exquisito para verano y pues porque para verano porque yo ahorita que me lo estoy poniendo me estoy congelando es un perfume muy muy fresco muy frío estos acuerdos principales son generados fresco fresco especiado cítrico acuático aromático y amarelado es un perfume completamente masculino un perfume completamente eh saben algo yo no hasta ahorita no he olido otro perfume que se asemeje a esencia salió en el 2012 yo hasta apenas me di la oportunidad de conocerlo y no me arrepiento de haber hecho la inversión que hice en este realmente es espectacular es como trabaja vamos a voltear un poquito la cámara bueno hacia allá hacia allá y veremos que vemos que tenemos unos colores pues muy 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 ricos para la vista quiero cambiar de posición y aprovechar este fondo tan agradable que tenemos ese sonido de piedras y esa olor a sal y una sal rica no esa sal sucia me ha tocado estar en algunos lugares que se siente una sal pues diferente esta se siente una sal agradable agradable para el olfato Acqua de U.S.S.A. he tenido como podrán ver lo he bajado alrededor de 5 ml o un poquito más porque la estoy utilizando eh seguido seguido la estoy usando porque me convenció de más esta Acqua de U.S.S.A. ah me trae me trae aquí esto por eso quise venir a este lado eh para pues traerles un un momento más agradable eh no quiero decir cuanto maneje para acá pero es un momento demasiado agradable para para pues disfrutarlo aquí esto representa esto cuando pueda y presente algún otro otro perfume aquí eh y me represente algo voy a tratar de buscar el área que me me traslade ya y pues bueno Cacomo de Lezama se quede disfrutando esta exquisita fragancia no duden no duden por lo menos una vez tenerla en la colección yo en cuanto se termine la siguiente sin problema porque eh le volvería a confiar completamente mi mi versión a este perfume no hay duda no hay duda no hay duda en esto esto es así es un día amaneces con ganas de un perfume otro día con ganas de otro y esto realmente está haciendo la diferencia en mi en mi haber de mis de mis perfumes porque todas las mañanas como que me dan ganas de de esprayármelo de olerlo y es una sensación interminable de 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 agradable mi mujer le encanta a mis amigas les encanta a personal de trabajo con el que estoy les gusta muchísimo y sin embargo lo recomiendo más para pues los días y en la noche de verano realmente este va a ser mi fragancia también vean lo que hermoso se ve el fondo realmente este representa esto muchas gracias por seguir mi canal como de les ama siempre buscando una opción mejor para para crecer y pues me quedo con disfrutando de esta agradable fragancia me quedo a la orden sin más nos quedamos hablando de lo que más nos gusta